Queridos compañeros, desde el próximo martes comenzamos un segundo semestre de nuestra escuela de formación de cuadros. La escuela se vuelve más y más importante. La situación mundial, especialmente Estados Unidos con el nuevo presidente, y su obsesión por el muro y por pretender humillar a los mexicanos, pues nos crea a nosotros mucho mayor responsabilidad. Y los jóvenes deben asumir más que nadie este compromiso con la patria de defenderla cuando es atacada. Creo que más que nunca la escuela es necesaria. Espero y esperamos que tú y tu grupo puedan estar escuchando las clases los martes, que se reúnan en torno al Internet con los amigos, y que los que no puedan asistir vean después diferidos los vídeos, que de todas maneras los vamos a colgar para que se puedan repetir y repartir a amigos. Hasta el martes, entonces, que continuamos nuestra escuela en el segundo etapa. Empezarán las clases el profesor Héctor Díaz Polanco, muy conocido, de gran autoridad política y teórica, y que nos honrará con su presencia, y ustedes podrán efectuar las preguntas, y entaremos entonces a una etapa de maduración. Hasta el martes, compañeros, adelante.